Si me permite, ¿te quedan 10 minutos? Sí, sí. Quiero despedirme con lo que es importante y después con algo bonito. Con lo que es importante, quiero despedirme con el audio que ha sido filtrado en Cuba. Señores, compartan. No quiero dejar de tocarlo. Está muy duro, está muy duro esto. Déjame quitar un momentico a Alex. ¿Por qué? Mira, aquí dice que... Ok, mira. No quiero dejar de irme sin mencionar esto. ¿Por qué? Porque en Cuba el infanticidio ha aumentado. Hemos visto ya varios casos de bebés abandonados. A lo mejor siempre fue así, ¿entiendes? Pero no lo sabíamos. No lo sé. No sé qué pensar. Eso más allá del aborto que está extremadamente normalizado y todo lo que sabemos. Pero bueno, ya que estamos hablando de deporte y todo eso, quiero irme con lo último que ha salido de esta muchacha que da a luz a un ser humano. Yo quiero agradecer a Leo porque Leo ha sido muy importante para mí en el proceso de entender cómo la vida es vida y es vida y dar sed. El antiaborto, porque a nosotras nos educaron para abortar. Leo da al paso antes que yo. A mí yo me demoré un poco más. Claro, quizás como no soy mamá. No lo sé. Claro. Pero yo demoré un poco más en entender lo que era la vida desde la fecundación. ¿Ok? Gracias a Dios. hoy puedo estar orgullosamente a ser una prohibida completamente y me preocupa Cuba me preocupa un montón Cuba, bien hablando de deporte, en vez de estar en eso señor Gerardo que se yo, Nordelo que se nos quedaron un montón de cosas a poner mi amor pero bueno mañana si algo podemos repasar algo que nos quede, bueno switch and audio del director de la EID en Santa Clara donde estudiante parió y dejó morir a su bebé wow, esto ni siquiera es un aborto, y esto es en la escuela de deporte ¿entiendes? eso es la EID es la escuela de Santa Clara, es una escuela de deporte donde se supone que están un poquito mejor que en las escuelas normales permíteme un segundito antes de pasar a esto porque es el último momento que tengo para mencionar el insurance, que te bajan tu cuota de segura de carro, ok te mejoran, siempre te bajan para que tú tengas una buena cobertura y un buen precio, llámalos al 786-314-0832 si ves que no te contestan mándales un whatsapp porque a lo mejor es que no pudieron coger la llamada, etcétera, si estaban atendiendo a otra persona, porque ayer alguien me dijo bueno, escríbelo al whatsapp lo vi, lo vi, lo vi, lo vi 314-0832, ok, los mejores precios del mercado garantizados esto es trabajado, yo no escucho igual, 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 igual se lo vamos a decir sí, a Adrián ok, para que estén atentos ok, ok y ahí es el mañana mañana, mañana pero escríbalo y llámalos que son muy buenos y eso seguramente que están llenos porque además espera, antes de eso antes de eso por favor, no tenemos alguien nuevo que anunciar, mi amor ¿alguien nuevo que anunciar? no, tenés que lo mejor hoy, la pizzería cubana esta semana está esta semana está anunciándose con nosotros las mejores pizzas y espaguetis cremas de peso en New Jersey en North Bergen mi amor, cabrero tienen que ir eso es lo más rico del mundo mundial qué rico lo más espectacular las pizzas más bestias o sea, es una de las ahora cuando vaya su lema cuando vaya su lema y Miguel tienes que ir con ellos para allá y se me tiran una foto claro y los presenta porque aquí somos una familia amor ¿entiendes? o sea, apenas llegan y se reúnen allí y Miguel vienen por acá a hacerme la visita los voy a llevar a comer pizza, mi amor ay, qué delicia la bolsa de verdad vayan para allá vayan para allá se llama la tinajita la tinajita de pintura cubana puedes anunciarte con nosotros atmarket.tv slash juntas y revueltas como hace la tinajita que a cada rato pasa por ahí a te dar un apoyo y además a promocionarse con nosotras ya quiero ver esa fotito ya quiero ver esa fotito hermosa con su lema y con todo me encantan nuestros patrocinadores que son los mejores y lo más completo como diría Luz Anteste va la vinga la libertad señores y ahora volvemos acá no se me vayan todavía nos quedan unos minutos esto es muy importante estamos mostrando esta noticia donde se ha filtrado un audio del director de la EIDE en Santa Clara a partir de lo sucedido con esta estudiante que va a dar a Luz y va a dejar morir a su bebé lo mata es que asesina a su bebé es el titular Liru perdona escuchemos aquí un momentito esto creo que es de América TV pero vamos a ver si es exacto ok un segundito a un bebé y lo lanzó causándole la muerte un audio obtenido en exclusivo por el director del centro educativo confirma el macabro hallazgo Mario Pentón con los detalles adelante Mario si hola que tal esta redacción ha tenido acceso a un audio exclusivo donde el director de una escuela deportiva en Santa Clara confirma el nacimiento de un bebé en esa escuela que además murió a manos de su propia madre una niña de 17 años que ocultó todo el tiempo su embarazo y hoy estamos revisando quizá ya con Morse pero revisando que fue lo que provocó que nos llevó a semillante barbaridad donde una atleta nuestra de Valonce que estuvo embarazada nueve veces ni la familia ni los profesores porque esa atleta que estaba en la primera categoría tributando a la primera categoría de la provincia pudimos nadie se encatar de estar en la ciudad la escuela de iniciación deportiva escolar de Villaclara confirmó que la instalación ocurrió en el parco de un estudiante que terminó en la muerte de un recién nacido nosotros hemos atendido a un grupo de niñas que han llegado a la oficina nueve y no han dicho los profes no han tenido la menstruación hace mes y medio con el profesor que la lleva en control estaba yo haciendo un profesor para que sepas para que sepas y esto nadie nunca ha asentido ni se nos ha dado miles de veces sin embargo no sucedió lo vamos a dice que parió un niño de nueve libras de nueve libras pesó mi hermano el niño fue lanzado aparentemente del segundo piso en la medianoche en horas de la mañana todavía con vida pero el director se lanzó contra quienes difundieron la noticia y la fotografía del bebé de julio que 26 de julio ay me van a sacar los pines de verdad nosotros no tenemos en la mano nada oficial todo lo que hoy se pueda comentar es parte de las características de los padres es una asesina de niños una infanticida de acuerdo con información de las un varón de unas libras de peso que parió escondidas una joven de 17 años que estudia en el centro la modalidad de baloncesto y con toda la valentía del mundo con un dolor tremendo porque era una ex es una excelente estudiante que excelente es una asesina una excelente agresa que ha crecido en este pueblo que se ha formado en este pueblo tiene 17 años 9 de septiembre cumple 18 y no fue una niña ni nada que ella no lo mantuvo ni a los compañeros de ti que por demás son estudiantes muy disciplinados al menos cuatro casos similares se han visto en Cuba en menos de un año a finales de octubre del 2022 vecinas en Alcosa y Martemisa hallaron a una bebé recién nacida abandonada en un portal que pudo salvarse por su parte vecinos del barrio de Mulgoa en La Habana encontraron un bebé recién nacido muerto en el basurero de la curva de la Chusmita la presunta madre fue detenida un día después en su casa frente al basurero en las Tunas otro bebé fallado muerto en un basurero en el reparto militar Los Pinos se verán horrores por supuesto aquí continuaremos informando yo todo el libro que yo sé que esto para ti es un buen sentido pongo el audio para que nos dé tiempo Dios mío es que estoy sin palabras si nada si todo lo que hemos visto los fragmentos ah ese fue lo que se sintió que fue el discurso que dio el director de la escuela y Mario Pentón va haciendo reportaje el director de la escuela dice que es una excelente estudiante la muchacha que acaba de matar a su hijo lo único que le preocupa es la foto que está viral en el mundo qué nivel de locura qué nivel de irresponsabilidad que nadie se dio cuenta que esa niña estaba embarazada siendo atleta deportista mira pero yo vi en la escuela al campo llevar a niñas a abortar yo también ok yo también y exactamente y he conocido a varias personas que todas nos dicen yo vi conozco el caso yo también yo también yo tengo una amiga mía que le faltaba la menstruación que se sentía más que fue a los policlínicos pidió que la llevaran a policlínico la llevaron ahí y de ahí regresó con el aborto hecho o sea se dan cuenta que está embarazada y mismo se lo hicieron no es normal no es normal aparte son varios casos pero ya este caso ni siquiera es aborto es infanticidio es que el niño sabe ¿entiendes? y son varios casos